Esperemos el año que viene comenzar el año con un baño, que no va a ser solamente para gusto, sino para otros niños que también asisten con condiciones y para cualquier niño que ingrese, porque hoy en día la discapacidad, como dicen muchas profesionales, es para cualquiera. ¿Esta obra sería a cargo del municipio o del colegio? Por lo que tengo entendido, sería por parte del municipio, que apoyaría al colegio, que realmente se rige por el Ministerio de Educación, que a veces tiene reglas que no se adaptan a los recursos que tiene. Que eso es súper comprendible, pero lamentablemente las necesidades son urgentes y las soluciones las necesitamos rápido. Bueno, y a partir de mañana entonces, Augusto va a tener su espacio en el baño que está en el establecimiento hasta el año que viene que llegue la solución definitiva. ¿Esto es provisorio? Sí, 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 provisorio y bueno, era un poquito de buena voluntad de todas las partes encontrar el lugar en un colegio que bueno, que es grande, grande comparado en aulas con otros y que bueno, un poquito de predisposición. Yo a veces, si tengo que mirarme hacia adentro, tal vez en ese momento quedé impactada y no lo dije, pero no lo dije como lo dije después en redes sociales, pero porque quedé en shock, quedé en shock. Y bueno, la llamada de la inspectora me dio paz, me dio tranquilidad. Le quiero agradecer, como en su momento la critiqué, también la quiero agradecer a Paula Vecchio, que me hizo llegar la solución. Y bueno, y muy contenta, muy contenta también por la rampa para el compañerito Augusto. Y aparte pensaba, digo, esta necesidad que hoy por hoy, este reclamo, puede ser de muchos padres que estén viendo en este momento el programa y que por eso tomaron tanta empatía con tu caso y se replicó tanto este video, porque es una necesidad básica, que él pueda ir al colegio y tenga un lugar para cambiarse, para ir al baño. Sí, no solo eso, se habla mucho de, hay tantas cosas, son terribles las barreras que hay. Me llegan mensajes de repente de problemas de adaptación, me llegan de necesidad de acompañamiento, porque esto es todo un camino y no lo quiero hacer tedioso ni largo, pero lamentablemente si no tienes una obra social con un certificado no haces nada y es muy difícil encontrar ese acompañamiento. A veces para las familias es muy costoso, porque no es solamente pagar el profesional, a veces son los medicamentos, la movilidad. Cuento una pequeña cosa personal, por ejemplo, yo a mi hijo no lo puedo movilizar en moto, porque no se coloca el casco, por cuestiones sensoriales. A lo mejor más adelante sí, pero hoy en día es una barrera. ¿Necesitas un transporte? Necesito un transporte o en su defecto un auto, con lo costoso que es mantener un auto, y bueno, por suerte me llegó el transporte por la obra social y si no, movilizarlo en bici. Y me quedo tranquila de que quiero contar esto para que le sirva a alguien más. Por eso me llegué hasta acá, que le sirva y que no pierdas esperanzas, que luches, que si tienen algún problema, que tiene que haber una solución. Y pensar, yo siempre hablo de la inclusión plena, la esperanza que yo tengo en que lleguemos a la inclusión plena.